Bueno, ¿quién va a ganar en Estados Unidos? ¿Trump o Kamala? Esto es una noticia de la Nación de hoy, las últimas encuestas vamos a repasarlas de cara al próximo comicio, el 5 de noviembre, ya, amigo, en tres semanas. Sí, sí, ya. Bueno, en poco más de tres semanas serán las elecciones, y acá lo que hace este gráfico de la Nación es comparar lo que es el porcentaje de votantes que tendría cada candidato y la cantidad de electores que conseguiría cada uno. Recordemos que Estados Unidos tiene un sistema de electores, ¿sí? Cada partido que gana un estado coloca una determinada cantidad de electores. Exactamente, es una elección indirecta. Indirecta, claro, no hay elección directa. Hoy Kamala estaría arriba con un 49.2 contra un 47. O sea, estaría a dos puntos arriba, pero en cantidad de electores, por cómo se distribuyen los estados y la cantidad de electores que representa cada estado, el que estaría arriba en esa cantidad de electores sería Donald Trump. Donaldo. Donaldo que, la verdad que está muy parejo, muy reñido, con un 5% de indeciso, hay dos puntos de diferencia, pero por lo pronto no le alcanzaría, según esta cuenta que hace la Nación, no le alcanzaría Kamala para quedarse con... Son lindos los gráficos. Daily Tracking, ese diario, me encanta. Ahí está la recuperación de Trump, mirá. Donaldo. El gráfico este que toma la Nación lo toma de la nota que vas a abrir ahora, que es la del New York Times, que hace un recorrido de todas las encuestas y por estado. Sí, digamos que siempre la discusión en las elecciones de Estados Unidos es de determinados estados claves que son los que te terminan de volcar la cantidad de electores para un lado o para el otro. En general, ya hay estados que son tradicionalmente republicanos, tradicionalmente demócratas, y la discusión termina siendo sobre siempre los mismos estados, que son los que te definen la elección próxima de los Estados Unidos de América. Sí, nada, lo que sí hay que decir, más allá de cuál sea el resultado final, por más que llegara a ganar Donald Trump, la remontada de Kamala es importante. Recordemos que hace dos meses, cuando el contrincante era Biden, estaba absolutamente resuelta la cuestión. Iba a ganar Donaldo caminando, y ahora, bueno, tuvo que esforzarse un poco más. Veremos, faltan tres semanas, la recta final, hay mucha gente que se decide sobre los últimos días, veremos qué sucede. No es obligatoria, ¿no? No tienen voto obligatorio. No tienen voto obligatorio. Eso es un dato también, eso es un dato, porque, bueno, la gente si no va obligada, muchas veces... No le pinta, no le pinta. No le pinta, no le pinta.